hola cómo están hoy vamos a realizar este bonito proyecto con materiales de la tienda el bits el bits es una tienda china que hace envíos internacionales y aquí les voy a dejar los links de todos los productos vamos a utilizar hilo nylon es de este que no se estira es de este transparente este es del número 30 voy a ocupar también este broche que nos sirve como para tres pulseras y vamos a utilizar este cristal bicono que están muy bonitos los colores yo voy a utilizar dos colores aún no me decido por cuáles porque con uno me di cuenta que no es suficiente entonces voy a ocupar dos colores como les digo aquí les voy a dejar los links de cada producto vamos a utilizar dos hilos de 60 centímetros y lo vamos a separar así nuestro broche para poner nuestro hilo así en un orificio estos broches de igual manera los pueden conseguir en las bisuterías de su ciudad vamos a empezar a hacer nuditos simples para agancharlo a esta argolla que ya trae entonces voy a hacer de 34 nuditos simples corto excedente obviamente el que me queda más pequeño y voy a quemar hay personas que le ponen una gotita de pegamento y eso ya es a criterio de ustedes de cómo trabajen a mí me ha funcionado bastante bien el quemar la punta entonces bueno aquí como les digo voy a cortar esto que me sobró y voy a quemar entonces como les dije son dos de 60 centímetros y van a ir en las orillas aquí voy a poner el otro y lo mismo vamos a anudar cortar excedente y quemamos ahora bien para el orificio que va en el centro voy a utilizar un metro más o menos este sí lo vamos a utilizar porque va a ser al doble vamos a utilizar ambos hilos entonces lo ponemos a la mitad y vamos a anudar aquí no vamos a cortar nada simplemente vamos a anudar no sé tal vez unos 34 nudos de igual manera y lo vamos a dejar así porque vamos como les digo vamos a trabajar con ambos hilos entonces este es de un metro al principio si se les va a dificultar porque si están largos los hilos pero conforme vayamos trabajando pues ya ya no va a ser tan difícil ahora bien ya que tengo esto mire nos va a quedar algo así de esta manera tenemos este yo voy a ponerle un poco de cinta adhesiva ahorita que empieza a tejer para para que no se me dificulte mire aquí está este doble y este otro de 60 centímetros vamos a iniciar vamos a iniciar por poner un cristal en en el de la orilla así de esta manera y en el que va en el centro pues como es son dos lo vamos a agarrar como si fuera uno juntamos esos dos y ponemos un cristal así y en el de la otra orilla ponemos uno de igual manera va a ser así 3 para empezar y ahora sí vamos a lo bueno mire entonces nos queda algo de esta manera ok para los que van enseguida vamos a colocar solamente dos y ahorita les voy a decir la manera aquí como les digo vamos a colocar cinta adhesiva para que puedan ver un poquito mejor y espero explicarme mejor miren aquí ya les puse la cinta ahora sí en el que va en la orilla vamos a poner un cristal así y ahora en el del centro ya ven que tenemos dos bueno con el que va de ese mismo lado vamos a identificar bien los hilos que no nos queden así como que torciditos entonces el que quede sobre ese lado que sería este pues bueno lo vamos a cruzar con ese cristal es decir el hilo invertido así de esta manera aquí lo cruzamos y listo vamos jalando poco a poco si recuerden darle un ligero estirón para que no nos vaya quedando flojo nuestro trabajo y ahora volvemos a colocar aquí un poquito de cinta para que no se nos mueva nuestro trabajo nuestros hilos ya se cruzaron de igual manera vamos a seguir trabajando así en el de la otra orilla colocamos un cristal y lo vamos a cruzar con el hilo del centro que va de ese lado que sería el otro hilo por eso les digo que hay que identificarlos y que no nos queden enredados que sería este ahora sí vamos a cruzarlo y estiramos entonces ya que estiramos pues le damos el ligero estirón y nuevamente colocamos un cristal en cada hilo cuando se trata de un cristal en cada hilo el del centro se toma como uno y lo pasamos pues por los dos hilos entonces es lo mismo que hicimos al inicio uno en la orilla uno por los dos del centro aquí no importa si se cruzaron siguen siendo los mismos porque son los del centro entonces aquí colocamos uno y uno más por el de la otra orilla solamente cuando vamos a cruzar se ponen en el de las orillas y se cruza con los hilos del centro espero me explicado un poquito mejor pero como les digo yo lo voy a hacer de color doble que sería uno en cada en cada hilo y después uno cruzado y después cambio al otro color y así sucesivamente hasta llegar a la medida deseada por ejemplo aquí ya va que sería lo que sería uno y cruzamos aquí checo cuál es el que va de ese lado y veo que es este y lo cruzamos así de esta manera y de igual manera con el otro lado mire así ahora coloco mi cinta adhesiva y lo mismo con el otro lado en la orilla coloco un cristal y lo cruzamos con el hilo del centro que va de ese lado entonces sería este por eso les digo que se apoyen con cinta adhesiva para que no se mueva su trabajo y puedan tejer un poquito mejor miren y así nos va a ir quedando como les digo yo no completo con un color por eso lo voy a hacer doble ok entonces esa sería la secuencia nos vemos ahorita al final para ver cómo vamos a anudar aquí ya acabé de tejer como les digo yo lo hice de dos colores porque no iba a completar con uno solo y miren nada más qué bonito se ve díganme ustedes qué les parece esta técnica se ve muy bonito ahora bien vamos a hacer lo mismo un hilo para cada orificio tenemos que verificar cuando es este broche tenemos que verificar que sea de esta manera porque el broche pues uno va hacia arriba y uno hacia abajo el tope entonces simplemente mi hilo que quedó en la orilla lo voy a pasar por un orificio de la orilla anudamos cortamos excedente y quemamos los dos del centro van en el orificio que va en el centro y lo mismo anudamos cortamos excedente y quemamos para el último hilo que nos queda obviamente que va en el orificio de la orilla y exactamente lo mismo anudamos quemamos cortamos excedente y quemamos y así sería el proceso para terminar esta pulserita espero les sea de utilidad este vídeo me gustó bastante el resultado por eso quise compartirlo con ustedes entonces bueno los invito a que se suscriban a este canal es totalmente gratis activen la campanita para que youtube les notifique cuando subo algún vídeo y sean los primeros en verlo los invito a que me dejen sus comentarios a veces tardo un poquito en contestar pero ya les he dicho muchas veces que si tengo muchos muchos comentarios y no puedo responder todos al mismo tiempo o en el mismo momento porque pues también tengo cosas que hacer aquí en mi casa entonces bueno pero en cualquier tiempecito que yo tengo yo les respondo sus dudas incluso a veces son de otros vídeos ya viejos y tengo un tiempecito y empiezo a contestar entonces bueno muchas gracias por ver los invito también a que me sigan por tiktok subo otro tipo de contenido compras que he hecho en algunas plataformas y pues bueno gracias por ver nos vemos en un siguiente proyecto miren aquí ya terminamos de anudar y simplemente así cerramos y listo así quedaría nuestro brazalete a mí me gustó bastante y espero a ustedes también les sea de utilidad este vídeo muchas gracias por ver que pasen un excelente día hasta pronto y y y y y y